El pleado y Nela están de novios desde mayo de este año, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo encerrado. Era como estar enjaulado. Después de un mes ausente de su programa, Guillermo el Pelado López regresa a todo por hoy. Según contó este lunes en Confrontados, debió ser operado por una obstrucción urinaria y necesitó hacer reposo durante un mes en su casa. J. Mammon, en su personaje de Estelita, fue quien lo reemplazó en el ciclo de las noches de El 9. Estuve cuatro semanas de reposo, sobre todo las primeras dos, detalló el conductor que destacó el gran apoyo que recibió de su actual pareja. J. Guillermo y Nela Gorjor comenzaron su relación en mayo de este año. Ella es productora del ciclo que él conduce en El 9 y fue quien lo acompañó durante los días de internación en el hospital. Durmió en un sillón, detalló. J. Tuve una obstrucción urinaria en la zona baja. Era una zona delicada y sí o sí había que operar. J. Ahora me hago el gracioso, pero nunca me había operado y tenía un cagazo padre, se sinceró, y agregó, es rara la sensación de operarse. Para los que nunca lo habíamos pasado, es una situación muy traumática. J. Video, confrontados, El 9. Por su parte, se refirió a su presente junto a su novia, a quien describió como su enfermera durante las dos primeras semanas de reposo en su casa. El amor está bien, y en este tipo de situaciones que gracias a Dios no fue de urgencia, comprobas lo lindo que es contar con amor alrededor. J. Además de los amigos y la familia, destacó. Me la pasé emocionándome. Todo esto me sensibiliza, agregó, y aclaró que fue un buen paciente. J. Sin nombrarla, el conductor dejó entrever que su ex Sofía Jujuy Jiménez se comunicó con él antes de la operación a la que se sometió. Me han mandado un mensaje afectuoso, que fue muy bien recibido. No esperaba menos. Me han mandado un mensaje afectuoso, que fue muy bien recibido.